En los tiempos de Roma al pueblo se le daba pan y circo para entretenerlos. Hoy en día nos dan el puro circo porque el pan se les ha olvidado, porque hay mucha gente muriéndose de hambre, desempleados, y en contraste hay un circo llamado Michoacán que nos quieren vender a todos los ciudadanos. Sí, el día de hoy Salvador Jara designó a los integrantes de su gobierno, algunos de ellos, y el común denominador en todos, aparte de ser cercanos colaboradores de Alfredo Castillo, pues es que no son michoacanos. Es una verdadera lástima. Yo le quisiera preguntar a Salvador Jara, que fue rector de la Universidad Michoacana, nuestra máxima casa de estudios, institución en la que yo me formé. ¿Acaso no hay jóvenes desempleados, egresados de la Universidad Michoacana en espera de una oportunidad de empleo, de demostrar su capacidad? ¿Acaso no hay algún contador que pueda ser secretario de Administración y Finanzas? ¿No habrá algún periodista que pueda desempeñar el cargo de coordinador de comunicación social? ¿O acaso no habrá un político michoacano con experiencia, que conozca los 113 municipios del Estado, que conozca la idiosincrasia de su gente, la diversidad cultural? ¿No habrá alguien que pudiera desempeñar el cargo de secretario de gobierno sin importar su filiación partidista? Yo creo que lo que están haciendo es un insulto, una bofetada, una falta de respeto a la inteligencia de los michoacanos, porque creo que piensan que somos pendejos, porque eso de darle las principales obras que se están licitando en Michoacán a empresas del Estado de México que van a irse o llevarse los recursos de los michoacanos y van a generar empleos para personas que no son de nuestro Estado, eso se me hace una verdadera castillada y hasta cuándo michoacanos vamos a darnos cuenta de este atropello, de este avasallamiento que están haciendo con nuestro Estado. Están lucrando, lo están robando, lo están saqueando y nosotros estamos nada más contemplando cómo una persona que ni siquiera hizo o sudó una sola gota para poder llegar al cargo de gobernador, pues ahora ostenta todos los poderes. Y yo creo que hubiera sido más sensato para los diputados, al fin iban a representar la voluntad de Alfredo Castillo y no la de los michoacanos, pues que hubieran puesto, pasándose las leyes por el arco del triunfo, al cabo lo saben hacer muy bien, pues hubieran puesto Alfredo Castillo y hubiera sido una dosis de honestidad de su parte. Yo invito a los michoacanos a reflexionar, a analizar que Michoacán está cada día peor. Si viéramos que Michoacán está mejorando, pues valdría la pena aguantar tanto abuso, pero no. Los índices delictivos están a la alza, el secuestro, el robo, la extorsión, el homicidio, pues siguen creciendo y pareciera que ahora se hace por instrucción de alguien en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, porque cada día hay más pruebas de ello. Y vaya a nosotros callados, agazapados. Yo invito a los michoacanos a despertar en la medida en que nos quedemos callados, de que aceptemos que Alfredo Castillo nos denigre a todos, nos trata a todos como delincuentes, es como darle la razón. Este señor piensa que todos somos criminales, menos él y los que nos acusan o los que acusan. Y vaya, muchos de los que señalan o de los que se reúne Alfredo Castillo realmente son criminales y este señor no tiene empacho en seguir pactando y acordando con ellos. Así es que hagamos algo. Hace algunos meses me ignoraban lo que yo decía, porque aún no le llegaba la lumbre a los aparejos, pero ahora que hay tantas personas que están perdiendo sus empleos, que están perdiendo la oportunidad de llevarle de comer a su familia, de tener un sustento, de que hay muchos más que lo van a perder, porque pues pareciera que la única cualidad que cuenta en este gobierno es saberle hacer la barba y la embisconear bien a Alfredo Castillo. Pues hagamos algo, porque las imposiciones van a seguir, el desplazamiento va a seguir. Les pongo un ejemplo, en el Comité Estatal del PRI, va a llegar alguien cuyo único mérito es que le supo hacer bien la barba a Alfredo Castillo Cervantes y a Héctor Hugo Castellanos Becerra y que bueno, pues llegará a imponerse en la dirigencia del partido, pasando por encima de la voluntad de los militantes, a quienes no serán tomados en cuenta y a quienes solamente se acuerdan de ellos en los tiempos electorales. Yo los invito nuevamente a la reflexión, al análisis y a que hagamos algo. Ya basta, michoacanos, despertemos y luchemos por la soberanía de nuestro Estado. Muchas gracias.